Una muchacha chula de Chihuahua Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una mallaca Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una mallaca Me vendió una mallaca una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua Rubia la muchacha parecía gabaya Tenía buena facha y también buena naya Rubia la muchacha parecía gabaya Tenía buena facha y también buena naya Y cuando me despalla me dice al oído Me quiero poner contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha Ay muchacha Rancho Barrio Esta Chihuahua Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca Me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca una muchacha chula de Chihuahua Rubia la muchacha parecía gabaya Tenía buena facha y también buena naya Rubia la muchacha parecía gabaya Tenía buena facha y también buena naya Y cuando me despalla me dice al oído Me quiero poner contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha La muchacha Esa muchacha es mi cuatacha y en mi carcacha me apapaya Que buena racha tengo yo con la muchacha Esa muchacha es mi cuatacha y en mi carcacha me apapaya Que buena racha tengo yo con la muchacha Con la muchacha Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca Te vendió una masaca una muchacha chula de Chihuahua Te vendió una masaca una muchacha chula de Chihuahua De Chihuahua De Chihuahua De Chihuahua Gracias.